¡Rrrrp! Rezo Y así, mi vida Con cariño para ti Con cariño para ti, Malana Así es No me quejo de la vida ni de mi destino No me quejo de la vida ni de mi destino ¿Acaso porque soy pobre no puedes quererme? ¿Acaso porque soy pobre no puedes amarme? Quiereme negrito lindo como yo te quiero Quiereme negrito lindo como yo te quiero ¿Acaso porque soy pobre no puedes quererme? ¿Acaso porque soy pobre no puedes amarme? Así, así, canta Malena con sentimiento para ti Alegría, alegría No me quejo de la vida ni de mi destino No me quejo de la vida ni de mi destino ¿Acaso porque soy pobre no puedes quererme? ¿Acaso porque soy pobre no puedes amarme? Quiereme negrito lindo como yo te quiero Quiereme negrito lindo como yo te quiero ¿Acaso porque soy pobre no puedes quererme? ¿Acaso porque soy pobre no puedes amarme? Muy oridísima, palomita Son conanaita Vámonos, vámonos, malanita Vámonos